Largaron el Handicap, Rafale sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 3, Poker Mommy saca ventaja sobre el 1, Cala Tarida en la tercera ubicación, el 5, Donia Laguerta, cuarta ubicación para el 4, Amiguita Gina va cerrando la marcha al 2, Chea Torranta, las competidoras en busca de la señal de marcatoria de los 1200 metros, enseña el camino al 3, Poker Mommy, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 1, Cala Tarida en la tercera ubicación, lo hace el 5, Donia Laguerta, la cuarta posición para el 2, Chea Torranta va cerrando la marcha, la favorita de la competencia, el 4, Amiguita Gina, las competidoras en busca de la señal de marcatoria de los 1000 metros, hay lucha en la punta, por dentro lo hace el 3, Poker Mommy, la cabeza de ventaja sobre el 1, Cala Tarida en la tercera ubicación, expectante se mantiene el 5, Donia Laguerta, la cuarta posición para el 2, Chea Torranta sigue cerrando la marcha, el 4, Amiguita Gina en la parte final del codo, sigue la lucha en la punta, por dentro lo hace el 3, Poker Mommy a su costado exterior, el 1, Cala Tarida, recta final del Handicap, Rafale, 550 metros para el disco, por dentro lo hace el 3, Poker Mommy mantiene ventaja sobre el 1, Cala Tarida abierta, lo viene haciendo el 5, Donia Laguerta, descuenta ya los últimos 400 metros para el disco, se mantiene la tordilla, el 3, Poker Mommy, pequeña ventaja sobre el 5, Donia Laguerta, queda en pareja y ya pasa como a andar en arca atropellada, el 2, Chea Torranta junto al 4, Amiguita Gina, último 200 metros de carrera, a rigor de látigo se mantiene en la punta, el 5, Donia Laguerta con ventaja sobre el 3, Poker Mommy, último 50 metros de carrera, se va a imponer la del San Benito con Brian Rodrigo Enrique, gana el 5, Donia Laguerta, clara ventaja sobre el 2, Chea Torranta, tercera ubicación para el 3, Poker Mommy y cruzaron el disco.